Este llamado de conciencia para que nos unamos, hagamos una marcha a exigirle al Zuntrax para que presionemos al gobierno de Nito Cortizo a que proceda con los proyectos que fueron licitados. Unámonos para hacerle frente al presidente. Estamos sin empleo, necesitamos hacer la lucha a todos. ¿Qué va a exigirle al Zuntra? Teníamos la oportunidad de montar un par de diputados, loco, que sopa. El compa, ese es por el gobierno que votaron, loco. Como él dice, se hace llamar que el obrero de la construcción y pregunta si la mayoría de los obreros de la construcción votaron por alguno de los trabajadores de la construcción que estaban tirándose para un cargo de diputado. Pero siempre es lo mismo, escogen a los malos gobernantes y después están viendo a quién le echan la culpa. Sí, eso me lo mandaron. Tiene toda la razón porque Zuntra no votó por Cortizo, así que yo no sé por qué están exigiendo que Zuntra se alquiere la cara ahora. Había un partido que era el Frente Amplio por la Democracia y la gente no miró esa opción. Sí, es verdad, bro, loco. Estos manes nos han dado cuenta que la porquería de Martinelli es uno de los que en realidad es lo causante de que esta economía esté por acá, por el piso. Que él demostró que había para comer y para llevar en sus cinco años de periodo. Entonces vino el idiota ese de Varela y se robó solamente el dinero. Viene Cortizo con lo mismo. Ahora se olvidaron que estos mismos partidos, Arnulfista, Perredet, todos eran los que nos tenían en un yugo, que no había plata y estaba pasando la misma calamidad de ahora. ¡Suscríbete al canal!